Entender hacia dónde van los cambios en el tema de expansión, porque me preguntaban de esto y lo quiero charlar contigo. El objetivo, estoy casi seguro que no me voy a equivocar, si no tú me dices. El objetivo del tándem o de la dupla, Filizola y su número dos en tema de básicas, que es Nico Martelotto, es pasar totalmente a proyecto formativo la expansión. Están a nada de quitar el equipo, o sea, los sayajos y todo este tipo de chavos ya no vendrían más. Basta de extranjeros y alguien, me dijo la autoridad, hasta prefiero, no sé si el término es descender, ¿desciende la expansión? No, no desciende. Pero hasta prefiero salir último. Sí, no pasa nada. Y que sean chicos los que están jugando con nosotros. Basta de extranjeros, que para otro acabo, no, 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 se acabó esto. Entonces, en julio, en junio, no sé cuándo, viene el cambio en ese sentido. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿O traemos a algunos extranjeros jovencitos para meternos? No, no, mira, puedes traer extranjeros jóvenes y préstalos a otro equipo. Tú genera tus fuerzas básicas. Creo que en el trabajo, y el otro día escuchaba a Nico, se están haciendo muchas cosas, y tengo entendido que con el plan 2030 se van a hacer mucho más en el apoyo a lo que es desarrollo de talento mexicano. 2030, o sea, siete años en adelante, de aquí en adelante, siete años. No, 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 o sea, que al 2030, hablan de que esa fecha se van a lograr muchas cosas. Pero hay que ir paso por paso. Yo lo que sé, y lo viví cuando, en la primera época de Buse, allá por el 2010, fui a un partido en el barrial de una sub y veintitantos ahí, no me acuerdo, sub veintos, sub veinticinueve, no sé qué. Y ya en ese momento, en ese entonces, yo no lo conocía, ahí lo vi, ya estaba Filizol ahí. O sea, él es un convencido de que el desarrollo juvenil del futbolista mexicano y las fuerzas básicas de un equipo van a ser el futuro, no a lo mejor a tres años, pero sí a un mediano y largo plazo donde se deben de hacer muchas cosas. Monterrey las ha hecho, no las sabemos, no las escuchamos. El día que estuvo aquí Nico, de hablar de que tiene cinco jugadores en la selección, ¿quién sabe de eso? Ahí sabía. Entonces, hay más jugadores en otras selecciones. Pero tú lo harías totalmente formativo. Sí, ¿eh? ¿De a más? ¿De qué? De a mucho, de a mucho, de a mucho, de a mucho. Mételo un poquito de música. Provecho, provecho, muchachos, la banda que está ahí. Sí, sí, la están pasando bien, la están pasando bien, la están pasando bien. Mételo un poquito de música. Hace mucho que no escuchaba. ¿Qué tipo de música quieres hoy? Te voy a... Ayer me hizo caso el Rudo. Ah, ¿qué puso Rudo? Si el vos fue una música de aquellos, o sea... Eres el único en el estadio, hermano. De los setenta y tantos, ochenta... Sí, era el único. Pues se perdió... Otra cosa, el proyecto de expansión. Ajá. A ver, tú estás abriendo... Hoy juegan a las cinco. ¿Vas? Hoy... No, no voy. Ah, bueno, yo sí voy. ¿A las cinco? A las cinco juegan. Bueno, puede ser que sí vaya. ¿Vamos juntos? Sí. Bueno, pero el proyecto de expansión, con un estadio enorme de 50 mil personas vacío... No, ahí no lo metes. Abre las puertas, contrata seguridad, paga sueldos y todo. No es rentable. Lo haces formativo y lo mandas al barrial. No, no, no. Vete al barrial, claro. Porque ni siquiera... No es de... Vete al barrial, claro. Van a jugar el estadio de la mayor para que sientan la presión. No hay nadie. No, no, no. Está el eco. Están solos. Están solos. Están solos. Sí, sí, sí. En esta cuestión. No, jueguen al barrial, jueguen al barrial. Sí. Ahora, ¿quieres que haya tribuna y todo? Pues pide prestado de borregos, hombre. Y la tribuna del barrial aguanta, ¿eh? Sí, si puedes meter, ¿qué? ¿Dos mil gentes? ¿Dos mil gentes? Sin problema. Mete dos mil personas ahí y se escucha, ¿no? Ahí las tienes pegaditas. Estoy de acuerdo. Vamos a la pausa. Ah, no, mira, todavía quedan un par de minutos. Qué bueno. Está la gente por aquí. David Cerda, saludos. ¿Quién más? Dice Jesús González, Luis López, Asa Rodríguez. Sí, Max, díganle. Díganle a Max. No hay problema. Que Max espere una hora más para marcar. ¿Sí? Marcó en la anterior y puede marcar también a la una si quiere. No hay ningún problema. Arturo, saludos para José Cárdenas, para Héctor Rodríguez, para Juan Pérez, para Jesús González, para Magda, para muchos que se van sumando acá. Isaac, gracias por el tema de rayadas. A mí, Eva Espejo, alguna vez lo dije, no contigo, a mí no, tácticamente se me hace que en las decisiones claves en momentos de partidos importantes se ha equivocado. A mí, no sé, tal vez es una gran manejadora de grupo, el tema de coaching, el tema de las mujeres y cómo sacar adelante muchas cuestiones, pero el tema táctico, Eva Espejo, que fue elegida la mejor. Sí, sí, fue la mejor entrenadora. Pero no tienes una sensación como que a la hora de ciertos cambios a veces... Mira, sería opinar de algo que no conozco. Porque si tú me dijeras, bueno, ¿qué técnico tiene femenil para la femenil? ¿Tiene que ser hombre o tiene que ser mujer? No, no, quita el tema del género. Te digo ella en la toma de decisiones. Yo lo que he visto es que las decisiones que se han tomado en ciertos partidos te dejan mucho que desear. Pero, por ejemplo, ayer, ayer cuando hace el ajuste y mete a tres jugadoras que manejan la pelota, de 12 fueron a siete goles más, entonces, y pudieron haber sido otros muchos. Yo no sé si el plantel esté reducido en número o por lastimadas, o no sé, pero creo yo que sí deberán de reforzar con un par de jugadoras de peso. Mira, trajeron una chica que según es la 13, no me acuerdo el nombre, que ya había estado en alguna época en Monterrey, hoy regresó, y es una chica que viene del lado izquierdo, un lateral izquierdo, con llegada, vamos a llamarle así, con mucha fuerza, ayer metió un gol, y creo que una jugadora de ese tipo le vino a enriquecer, ¿no? Entonces, sí creo que se pueden hacer muchas cosas más, donde todos los equipos importantes de hoy, Pachuca, Chivas, América, y el mismo Tigres, han reforzado sus líneas, y Monterrey, si ha traído gente, no ha sido esa gente de punch, que lleve gente al estadio. La idea es llevar gente al estadio, ¿no? Dice Jack Esparro, dice, el tema de Eva es que tiene un punto muy débil con Valeria Valdés, que pierde muchos balones en la media cancha y no sabe pasar. Eso es uno de los comentarios, ¿no? De la gente que suele ver mucho más la femenil. Dame, ¿lo tenemos? Ponme a Feliga, vamos a hablar un poquito con Felipe Galindo, si les parece, toda la audiencia que está con nosotros acá en Antidoping, para sacarme algunas dudas y charlar con Felipe de cara a lo que viene para este rayado. ¿Cómo estás, Feli? Bienvenido. ¿Qué tal, Santi? Un gusto saludarte a ti, y por ahí también escuché a Isaac, así que le mando un saludo, un abrazo. Saludos. A ver, ¿cómo van las cosas por allá? ¿Está fresquito? ¿A qué hora empezaron a entrenar? ¿Qué novedades tienes? Me dices que Maxi ya estaría al parejo. Cuéntanos un poco, Feli. Sí, claro que sí. La verdad es que el clima está ideal. Ah, bueno. Muy bien. Y hoy estrenaron una nueva cancha, los rayados de montaña. ¿Otra más? La cancha 7. ¡Ah, caray, hay 7! Y este cancha ya no... ¿Y nomás conocí una ahí por fuera? Acá en el barrio. Sí, aparte, ¿verdad? Sí, entraron a la cancha 7. Obviamente no tiene las dimensiones como las otras 6. Es una cancha reducida, pero se apoya el equipo ahí y el cuerpo técnico y se plantó ahí. Estuvimos ahí a lo largo de toda la práctica. La verdad es que muy buena la cancha. Incluso me atrevería a decir que el pasto también se ve fenomenal, incluso mejores que algunos estadios de la Liga MX. Pero bueno, eso ya será tema de analizarlo en el cuadro de Monterrey. Y hoy de Víctor Bucic, pues ya está ahora sí incorporado al 100% Maximiliano Mesa, que se había perdido por dos semanas consecutivas por lesión. Así que ya está de vuelta y ahora sí a la espera de que el profe tenga la noción de ponerlo como titular o como suplente. Ya será decisión del profe Bucé.